Hoy en Alimenta Tu Vida, la licenciada Alicia Croco te hará conocer los beneficios que proporcionan ciertas plantas medicinales para calmar los nervios y la ansiedad. Acordá lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Decile adiós a las drogas alimentarias. Para alcanzar algo que nunca tuviste, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Muchas son las situaciones que pasamos que nos ocasionan nervios, ansiedad y nos trae consecuencias negativas a nuestra salud. Sabemos que siempre es necesario la consulta médica para ver en qué situación nos estamos encontrando. Sin duda, las plantas medicinales las vas a conseguir en una herboristería. Pero esto no descarta la posibilidad de ir a un médico especialista en herboristería, es decir, pitoterapeuta, que te pueda asesorar en la toma que vos necesitas realizar. ¿Cuáles son las plantas que se sugieren para calmar nervios o ansiedad? Pasiflora tiene una acción directa en el sistema nervioso central. Además, relaja los músculos. Al consumirla, los dolores por malas posturas, como las cervicales, se atenúan. Además, se puede utilizar para cefaleas y dolores menstruales. Ginseng sirve para equilibrar el yin y el yang dentro de nuestro organismo, según lo establece la medicina china tradicional. No produce nerviosismo o excitación como se cree, sino que estimula a las personas deprimidas, tristes o con fatiga crónica. Así también produce un efecto sedante en pacientes estresados o ansiosos. Melissa es una planta rica en polen, de ahí que atrae a las abejas. Es relajante, se utiliza en casos de estrés, ansiedad o insomnio. Tiene efecto antiespasmódico. Por esta propiedad, se recomienda a personas con mucho esfuerzo físico o deportistas. También se emplea para aliviar espasmos estomacales. Valeriana. Las flores se usan para reducir el estrés, porque tienen efectos tranquilizantes. Sirve para coincidir el sueño y promueve el buen descanso. Se recomienda para reducir los dolores menstruales. Hierba luisa. Tiene varias propiedades. Entre ellas, relaja el cuerpo, sirve para los problemas relacionados con el estrés, los nervios, ansiedad. También el insomnio. Algunas personas la consumen porque tienen propiedades digestivas. Elimina los gases intestinales y evita o alivia los cólicos. Podés usar sus hojas frescas para condimentar diferentes platos de comidas. Si conseguís hojas secas, las podés disfrutar en té. Un puñado por taza en agua hirviendo. Podés combinar la hierba luisa con valeriana, manzanilla, menta o poleo. Planta de San Juan. También se conoce como hipérico. Ofrece muchos nutrientes, como las flavonoides. Sin embargo, el compuesto más importante es la hipericina, gracias a la cual se inhiben las acciones de una enzima llamada dopamina. Esto trae como consecuencia un mejor humor. También disminuye la producción de adrenalina, siendo una planta buena para tratar la ansiedad y la depresión. Podés conseguir la planta de San Juan en forma de aceites esenciales, que se usa de forma tópica a través de masajes circulares. Recordá mezclar con aceites de almendra o de oliva. Otra alternativa es a través de la aromaterapia. Calentando unas gotas de aceite en un quemador de esencias. Algunas personas consumen el té hipérico con algunas hojas por taza de agua hervida. No se pueden consumir más de tres tazas al día. Recordá que estos son recursos. Tenés que ir al médico especialista en pitoterapia para que te ayude a saber qué dosis podés incluir diariamente. Soy mejor de lo que era ayer, pero no tan buena como seré mañana.